Desde oeste a este, fue atropellada por una camioneta Duster, que es la que estamos viendo ahora en imágenes. La joven que se desplazaba sobre la bicicenda cayó, tiene algunas heridas. Acaba de llegar la ambulancia del CIES en este momento, quienes las están atendiendo. Está también el conductor de la camioneta, que según cuentan algunos vecinos, habría justamente querido doblar en U, cosa que no se puede hacer. Cometiendo una infracción, no habría visto a la ciclista, y por eso es que la atropelló aquí, en este momento donde estamos ahora. Está la policía también trabajando en el lugar. Hay reducción de la calzada, producto de dónde quedó la camioneta, la Duster, que está aquí sobre lo que es la calzada. Y bueno, esto es la situación en el momento. Vemos que personal del CIES la están atendiendo, tiene algunos dolores, está joven, y ahora van a llevársela seguramente para continuar con lo que es la atención sanitaria. A ver, aquí vemos que está la policía también, está el conductor. No queremos molestar porque justamente, bueno, se la están llevando. Señor, ¿usted es el conductor de la Duster? Sí, sí, sí. Quiso doblar en U, nos decían algunos vecinos. Se dobló en un tremendo error de parte mía, pido disculpas, me equivoqué. ¿Cómo está esta joven? Por suerte muy, pero muy bien, y los médicos van a decir el estado que está ella. El error fue mío, me equivoqué. ¿Iba con cinturón de seguridad usted? Sí, 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 iba con cinturón de seguridad y todo, iba muy despacio, tal y así que no se apoyó para nada el auto ni nada por el estilo. Fue un error voluntario mío, porque lo hice yo, lamentablemente. Ella circulaba por la bicicenda, por presidente Perón. Venía hacia acá, sí, no sé de la zona, así que bueno, le pido disculpas a todos y que actúe la justicia como tiene que actuar, porque el error fue mío. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, 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 sí. La chica... Le pido disculpas. ¿Tenía algunos dolores particulares, alguna zona comprometida? Sí, en el golpe siempre dolores tenía, obviamente, sí, en la parte de la rodilla tenía, no estaba lastimada en ningún lado, así que bueno, por suerte, fue una desgracia, con suerte. ¿Se la llevan al hospital ahora? Creería que sí, no sé, van a evaluar los profesionales. Bien, muchas gracias. Le pido disculpas, me equivoqué. Por favor, gracias. Analia, Juan Pedro, el testimonio del conductor de Stadaster, que bueno, eso es lo que dice él, me equivoqué, cometí una infracción, lo reconozco y por eso es que pide disculpas. En este momento la ambulancia ya está con la paciente adentro y se la van a llevar a un hospital, todavía no sabemos cuál, no tardó tanto en venir la ambulancia, tenemos que decir, la joven estaba con algunas molestias y aquí sí quedó su bicicleta, esta que es la que podemos ver en imagen, es la bicicleta de la joven que se desplazaba por la bicicenda. Bueno, en época de tanta prepotencia y nula autocrítica, que más allá del error, este señor diga, perdón, me equivoqué, fue un error y lo asuma, es un ejemplo, más allá del error, obviamente. Sí, no, 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 está exento de la responsabilidad, obviamente, y que diga que la justicia haga lo que tenga que hacer, lo importante es que la chica esté bien, pero donde siempre encontramos una excusa para decir, me equivoqué, culpa de, este señor dice, no, es voluntario, fue mío, fue un error, la verdad es como lo distinto, lo raro. Lamentablemente, ¿no? Gracias, Caro. Gracias, Caro. Gracias, Caro.